hola qué tal cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo más hoy les traigo este juego que quise jugar muchos muchos tiempos hace mucho que es el juego de deadpool ya que dentro de unos días está por estrenar la tercera película dije es creo que es un buen momento para jugarlo este juego lo quería jugar en directo pero dije que creo que es mejor grabarlo ya que creo que se va a ver en mejor calidad cuando lo grabe con este programa a ver si todo sale bien así que así que espero que les guste voy a estar subiéndolo estos días y obviamente me lo quiero pasar también completo no sé cuándo no sé pero vamos a verlo no vamos a ver qué tal bueno a ver vamos a empezar con este juego antes que nada quiero decirles que yo este audio ahora el que está escuchando esta parte lo estoy volviendo a grabar porque al parecer en la grabación se son estuvo medio entrecortado o al menos lo que es la intro vivo así que lo voy a narrar esta parte que estoy haciendo acá estoy eligiendo para empezar el modo campaña para empezar en la historia del juego y elegía el primer capítulo acá tenían tres dificultades que era el primero es genéticamente superior aunque es que descargar de cosas y ganar elige el modo si les muevo en juegos de piñas y tiros el veterano que es con que buscas un desafío invita a tus colegas y restrégales tu gloria por los morros que creo que esto es con amigos me parece si no me equivoco no tengo idea en la primera es que lo juego y después de esa de la ultraviolencia que juega tú solo o corres el riesgo de atizarle a quien está a tu lado que eso me imagino que es el modo de dificultad muy difícil el veterano creo que es para jugar con amigos así que por las dudas voy a elegir el modo el primer modo el genéticamente superior que creo que es el modo normal no porque no sé cuál es el modo normal no sé si es el modo fácil no tengo mucha idea soy bastante bastante nuevo es la primera vez que lo juego así que bueno si no de última a ver empezaré desde cero el mejor normal no tengo mucha idea no sé si este es el modo normal así que que lo voy a elegir si anda un poco mal el audio en alguna parte les pido mil disculpas es que claro estoy grabando así que bueno voy a elegir el modo genéticamente superior creo que es el mejor modo así que vamos a elegir creo que es el modo normal así que no se lo voy a voy a empezar con esta serie a partir de acá ya el audio es el que grabé ya anteriormente así que empecemos un poco alto no me parece lo que es lo que es logan tengo tu mensaje y por el último momento no no puedes tomar nuestro blácter de un viaje con el que se pueda no me puedes escuchar si no me lo despegue hola lo que es Domino entonces tengo otro contrato para ti si te interese el coño está bien así que me déjame saber y sobre esa otra cosa que has escuchado que me responde no no me puedo decir que iba a ser la una vez y bueno me llamó ¡Solamente lo tengo en inglés! Subtitulado en español. Oh, yeah, because of the- Deadpool, hey, Peter. You know, dig it. Remember when I called you earlier and told you no? I'm such a joker. Can I bet? Yes, of course. The new proposal you sent over this morning went off with a big bang and the opposite. Genius, just genius. So, sum it up, congratulations. Let's make a video game. See, once again, our explosive personality wins the day. High five! No high fives, we're voices in our head. I've got my top designers pitting it away on a script right now. As soon as it's ready, we'll send it right over. ¿Script? Bien, así empieza entonces Deadpool. Bien. This is bullshit. ¿Script? Like some dingus word writer is going to know better than me how to show how amazing I am. Amazing is more Spider-Man. This thing, really. Yeah, right. What's so amazing about that, Geek? Ah, okay. ¿Has hecho quiero leer el texto que dice? ¿Dónde está su ropa? Percepción es que se reza en el cerebro. ¿Un factor colectivo? bien doble V para levantar el culo clic, ok este perro no tiene nada explora en el apartamento, uy lo veo raro, lo veo raro, ah claro, debe ser el V5, a ver, tengo una idea, un segundo, esto va a ser rápido, esto debe ser cosas del V5 a veces, a ver, ah, no puedo, ah, no puedo, creo configurarlo acá, me parece que no me deja, bueno, no pasa nada, no se nota mucho, en teoría grabando no se nota, eh, el V5 nada más como que lo noto raro, bueno, no pasa nada con eso, puedo jugar así, igual voy a grabar un capítulo y después veo qué tal y grabo el otro, este perro no tiene ojos o está mal, uy para hacerle cucamonas al perro, cucamonas bien, este juego lo quería jugar en directo, pero creo que se tendría que jugar en mala calidad, o sea, la más baja resolución posible y se iba a notar todavía un poco mal el stream, y dije, mejor grabarlo, creo que es la mejor idea, está golpeando la puerta, ahora vamos, eh, explorar el apartamento, a ver qué hay por acá, U para DIPAR, mi número no me he hecho autografía, no me he hecho un par de Pfff, ¿Qué es este chico? Bueno, esto fue claramente hecho por un artista junior. Con las cosas de la exclusividad de 14, este caso. Eh, a ver, acá no hay nada. Abre la maldita puerta. Oh, Wolverine. Abre la maldita puerta. A ver, vamos. Esto, para. Quiero interactuar con cada cosa de acá. Acá había algo. U para. Ah, U para que no haya llamado. ¿Nola? Hola. ¿Qué bien suena a eso Deadpool? Yo estaba pensando en darle otro enfoque. ¿Vale? ¿Vale? Aquí es para colgar. ¿Vale? Pecs y bíceps. Olvete a glee. ¿Vale? 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 Tengo otra llamada y no puedo decirles de esperar. No sé qué año es este juego. Me acostumo. O sea, ¿se va a quedar así, Death? Tengo que colgarse así. Qué padre si lo dejo. Me está poniendo muy nervioso escuchar ese ruido. Ya que queda muy tuve y sin hacer más prendo que le dé a colgar. ¿Hara alguna animación? Ah, son catorce cosas. No sé si. Ah, porque tengo cosas de cámara configurando cosas. A ver si se veía bien. Y habré toqueteado cosas. Esto es el espacio para plantar un pino o aquí para matar gérmenes. A ver la X. Ah, lavarse las manos. Ok, ok. Vamos a plantar un pino o tú ves para desbloquear cosas. Ya. Ya. Ah, ahí vamos. Ahora estamos hablando. Mucho más realístico. Bien. Tú has pedido por esto. ¡Joder! ¡Joder! Ok, pico ni de odio. ¡Qué asco! Ah, le hice el aparato. Si tienes algo con él. Va a salir a la mano. Porque tienes esa mano después de eso. Va a ser educado. Educado y limpio. aunque claro ok, vamos espero que no lo vean como lo veo yo lo veo como en la pantalla pero creo que es por el lecic espero que en teoría la idea de si está activado o desactivado pero creo que en teoría creo que lo veo yo solo les pido disculpas y en el próximo episodio ya no, esto no va a estar oh, para mirar la nevera a ver a ver que hay despacio, si quiero ok, vamos a ver ok el mustard está todavía aquí ok, tengo que ver ahora lo veo ahora lo veo ok 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 ah betcha thought there'd be some kind of payoff with the empty cupboards nope ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al fabricante! ¡Suscríbete al uniforme! ¡Suscríbete al infierno! ¡Suscríbete al infierno! ¡Suscríbete al infierno! Okay. I love the smell of pancakes in the morning. Ehh, aunque no hay nada... Acá hay algo... Para comer una pizza. Es como es el espacio. Puse la trucha, ¿no? Ok. Tiene la macera puesta. No se lo está comiendo. ¿No los acabamos? No se lo está comiendo de alguna manera. ¿Esto qué es? Eh... Esto está. Pero ponemos... ¿Aca hay algo? Esto es la radio. ¿Practicar con la guitarra? ¿Practicar con la guitarra? ¿Para? 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 ¡Para? ¿Para? ¿Para? Chimichangos ¿Crees que el jugador sabe cualquier cosa acerca de nosotros? Ellos hicieron con el juego Para conocernos es para amarnos Sí, la comida comida Nuestras frases no aparecen sobre el pastelito, ¿verdad? Es ronca, hay pastelito, me levanto Oh sexy girlfriend Cable Cable, estás vestido en el mismo vestido como yo en este baile Major fashion faux pas No cool summers Oh, oh, we just had the greatest idea for a level in the game Tits Vamos a ver lo que está detrás de la puerta número uno ¿Has visto? Son las venas de arriba me parece Ok, eh, ahí veo un pelucho Un pelucho, un pelucho 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 inspecciona a ver qué hace ok creo que no es nada creo que no es nada ok ok creo que no no era nada y lo que es que es que es que es lo que me vulgar, combative, and contradictory overflowing with perversion and stupidity yes and yes ooh, new cispop videos favorite how do I update my status to erect another friend request from Ryan doesn't this guy ever get the hint how do I update my status to bored shitless oh man, this cat video is hilarious ok, let's see if there are any new merc job postings a ver, let's see if there are any new merciless, this is the last one, this is the best chimichanga from Samantha's tacos my toilet bowl approve how about I show you one of my deadpool comics this is the last one, this is the last one, this is what it's all about, look at all this fine weaponry uh, look at all this okay, green house ah, si hay ropa de bar voy a poner starting to get the feeling that no love was put into my apartment ok 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 no aparece, acá está un poco bien, finalmente, después de 20 minutos creo que ya ha dado, creo que ya ha dado, creo que ya ha dado, vamos a la puerta U para abrir Hola un poquito para el señor Red Bull Pulsa espacio si Pulsa espacio No quiero seguir por mis cosas Que no quiero matar a la chica U para dibujar Creo que quieres abandonar el apartamento Tengo que darle el espacio Ah bueno pensé que iba a matar a la chica Pensé que iba a matar a la chica León Este está leyendo el guión del juego Ah bien acá empezamos entonces Recién empieza ahora el juego Está bien, está bien Una cloaca, qué pintoresco Mira a ver qué hace Espacio Salto Prueba espacio y espasa para hacer un salto doble Tampoco sé para qué sirve la Q Ok para atacar Prueba QQQQ Dale a la E Un combo fuerte básico Un combo fuerte básico Así que podemos testar nuestras habilidades mades Ok Uy ¿La tengo que practicar? Ok Uno, dos, tres Listo Y ahora la E Uno, dos, tres Ahora podemos combinar Q con E Ahora podemos combinar Q con E Ok Ahora E con Q Usa E después de cualquier ataque Q para realizar un combo avanzado Desbloquea más ataques en la tienda ¿Has probado X? Los enemigos no nos pueden dañar mientras nos estamos teletransporte No nos puede hacer daño en pleno teletransporte Usa X como ataque Y para esquivar, ¿no? Sí Bien, y con esto, ¿no? Ok Te puedes comprar más Ok Ok, lo entiendo Los botones hacen algo Vamos a ir ¿Qué tenías en mente? ¿Aquí dos chmucks? Un crate, por favor Empieza ¿Y esto? Uh, enter Ok, ok, ok Tiene un flap Tiene un flap Bueno, desde el turno No sé por qué me pregunto estas cosas ¿Puedo saltar bien? Tengo que hacer algo bueno, empezar con esto. Ah, es esto. Espera, esto está bien. ¡BANENA! Bueno, si no paga nada, ¿no? No sé si tengo que usarlo. Avanzo, no sé, a ver qué tal. Las piden no se le cortes. ¿Ok? Estiramos entonces. Ok. Vamos a pichar por sorpresa ese memo. Ah, no sé. Imagínate, para comprar, para comprar las habilidades. Y para ocultar. Que haces, para recuperar el área de cualquier caja. Para obtener correo para comer barrios. Ah, no sé. Y a ti. Y a ti. Esa es. ¡Esto es imposible! Sí, pero se llama progresión en juegos. Una store. Hay que tener. Tiene que tener. Palabra esa agencia, para obtener mejor el ejercicio de la situación que tiene. ¿Y si? Oye, Google. No Retroceso es esto Ah, si es esto, ok Cómprame Mejoras de jugador Ah, todos son Dice Es normal que este tenga todo eso Es muy claro Para atrás ¿Mejorar esto? No Mejorar No puedo abrazar más Bueno, no tengo nada Claro, la verdad Tengo un poco de nada No, no he comprado nada Oh, sí Voy a comprar esto ¿Puedo jugar? Ah, creo que no Creo que no compré nada Lo más alto Debo eloger el techo Por los rocivos Ok Vamos por acá Espero que se esté grabando Porque una vez Estuve en problema Con este programa Que no grabó Así que Espero que se esté grabando Todo Pero Estoy grabando con el otro programa Vamos a subir Espero que esté yendo todo bien Dale Dale Paso para saltar Así una pared Y para allá Ah, para saltar una pared Ah, ok Si no No Cualquier cosa Tadá 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 If it were I Chain wall jumps Together Get higher Eh Ah, tengo que subir, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Así? Así, 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 así Eh Doble, salto Bien ¿Dónde voy ahora? Paso en el aire Para hacer un salto No puede ser teletransportación, y para ser teletransportación, ok, ok, ok. Lo de la teletransportación, lo vi justo, por eso lo puse en la X, por las dudas, porque no sé dónde estaba la X, en la M creo que era, pero como de currar literalmente la X siempre, como estoy jugando con teclado. Ahí está, listo. No sé por no tener, hasta el paso de calmar, un saliente. Acá marte. Ese es saliente. Ah, ok. Así, listo. Listo, ok. No sé. 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 Y no sé. Listo, completa. ¿Dónde voy? ¿Por acá? Tal vez que el B5 a la hora de pegarle es raro. No olvides de activarlo, o sea, activarlo. Nunca se me ha dado nada. ¡Alerte! ¡Estamos cerrando el acceso de elevador ahora! ¡Déjame eso! ¡Escúchame, pequeño maldito! ¡Nunca nadie viene a mi casa como esto! Espero que sea valiente. ¿Está bien? Los elevadores están deshabilizados. ¡Oh, lo sé! Vamos a tomar unos chimichangas y esperamos que él llegue. Mientras apuntas, entrar a la mirada en el objetivo. ¡Oh, me gusta a este tipo! ¡Nos deberíamos mantenerlo alrededor! ¡A la mantenimiento! ¡Ve a la sala de mantenimiento y bájale los humos a esta perra! ¡S goalie control! ¡S goalie control! Ah, y con esto? Ok, ok. Hago así. ¿Dónde, dónde? Me están quitando bastante, ¿eh? ¿Por acá? ¡Eh! Acá hay alguien, acá hay alguien ¡Nah! 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 ¡Uy, está! Una interacción Es de tirar Ok Oh, ¿está bien o no? Claro, claro, ¿está bien? ¿Pero puede morir de alguna manera? Bueno, ponen 5 y ponen 5 Ok Para el saco un crash me dio antes de el momento A la feca de imersión Aquí salen los melos No te salen los cargar antes, no después Aquí ¿Quieres? ¿Quién? Creo que necesitas dejar a sus vivantes para que sucede ¡Ah! ¡We're gonna need a bigger! ¡What do you think? ¡Sharp, right? ¡Ah! 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 ¡Just shoot him! ¡How the hell do you fools keep missing? ¡Chancy! ¡Lay off your boys! ¡They are hitting me! ¡It's just that I'm healing! ¡I got a sick healing factor! ¡Get used to it! ¡Let's get it on! ¡Pirate style! ¡Sharp, right! ¡Ha ha! ¡You win it! ¡The gun again! ¡Oh, awesome! ¡Oh, shit! ¡You forget what healthy feels like! ¡Stay sharp! ¡We're just under my head! ¡Feed him down! ¡No, no, no! ¡Ha ha! ¡You're gonna wanna have a doctor take a look at that! ¿Me regenero? Disfruta de la canción, 90 Bueno, mientras subo el ascensor, voy a dejar hasta acá este episodio Este primer episodio de Deadpool Si notaron algunos cortes en el micro es porque estoy volviendo a grabar esta parte, el final Si notaron algunos cortes cuando hablé fue porque el programa que estaba grabando es nuevo Y claro, entre grabar el juego y grabar el audio con el OBS Eso como que afecta un poco Y claro, no voy a narrar un juego que jugué porque si no, no sé, suena raro Así que bueno, acá estoy viendo cómo guardar el juego No sé si se puede guardar pronto, pero creo que me voy a desconectar directamente así conectado Y voy a empezar el otro video que no sé si también tiene problemas con el audio Así que bueno Voy a dejar hasta acá, muchísimas gracias No olviden dejar su like y suscribirse Para más episodios Nos vemos la próxima Y adiós, adiós ¡Gracias!